Enfermería, una voz para liderar, una visión de futuro para la atención de salud. Este es el lema con el que este año se ha conmemorado el Día Internacional de la Enfermera y el objetivo con el que el Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado esta fecha que coincide con el nacimiento de Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna. La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante ha querido destacar el importante papel de las enfermeras en esta pandemia, su implicación y ha lanzado un mensaje de agradecimiento a sus compañeras de profesión. Muchísimas gracias por pertenecer a esta profesión maravillosa, por hacer nuestro trabajo también como lo estamos haciendo todos los días y mucho ánimo para seguir adelante y que sigamos cuidando con todo el cariño y con toda la ilusión con lo que lo hacemos, lo seguimos haciendo y con la profesionalidad que nos corresponde. Un día que ha cobrado mayor relevancia a causa de la pandemia. Hemos conseguido tener por circunstancias una gran visibilidad social, un reconocimiento que a veces hemos reivindicado que tenemos que tener más de lo que realmente tenemos. En el Día Internacional de la Enfermera se reconoce el valor de la disciplina y se reivindica una serie de mejoras para una profesión imprescindible para la buena salud de la sociedad. Tener una ratio mejor de enfermera por usuario o paciente porque en la comunidad valenciana y en la provincia de Alicante estamos deficitarias de manos para poder realizar nuestro papel y nuestro trabajo día a día. Esa es una de las reivindicaciones. Y luego tenemos capacidades y cualidades como para sentarnos en aquellas mesas y en aquellos lugares donde se gestiona los cuidados y todo el trabajo de los hospitales y de la salud en general. Creemos que tenemos muchas cualidades para trabajar en el día a día ayudando a esos equipos de gobierno para poder estar mejorando la salud de la sociedad. La primera para mí sería el abolir los artículos vigentes todavía del Estatuto de 1973. Un aumento de las plantillas. En la comunidad valenciana harían falta por lo menos 2.000 enfermeras. Después el reconocimiento de nuestro nivel profesional a uno. Y sobre todo hay una cuarta también que es importante, que es la recalificación de las especialidades de enfermería. A propósito de las reivindicaciones, otra de las demandas que se ha escuchado tiene que ver con la supresión de más de 3.500 contratos de enfermeras y enfermeros que han luchado en los peores momentos de la pandemia. Hemos demostrado que necesitamos más manos y que esas manos que cuidan son las que ayudan a cuidar a la salud de todos los ciudadanos y es lo que necesitamos. Es una lástima que pretendan en estos momentos reducir la plantilla cuando todavía la pandemia no ha acabado, cuando tenemos un proceso de vacunación por delante todavía grande para seguir. Y además están las vacaciones, también las enfermeras y enfermeras tenemos derecho a poder descansar, a disfrutar de nuestros días de libre disposición, de conciliación familiar y esas vacaciones merecidas. El COVID-19 ha sido protagonista en un acto que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante. Las autoridades que han participado en el homenaje a la figura de la enfermera se han referido a la desescalada de las medidas de protección y han destacado el papel que encara la disciplina en la actualidad. Es bastante triste en un día como hoy, el Día Internacional de la Enfermera, que delante de los profesionales que en primera línea de fuego se han estado jugando la vida y protegiéndonos a todos, tengan que estar ahora viendo que toda esa labor se les sigue abandonando en ese sentido a su suerte. La pandemia aún está, esto no se ha acabado. Después de que esto pase, desde mi punto de vista hay algo muy importante y es que la enfermería tiene que contribuir notablemente a hacer una buena pedagogía de lo que es la salud pública, qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer bajo ningún concepto. Porque el hecho de quedarnos en casa no es culpa de la administración de turno, es culpa, entre comillas, de la pandemia y de la COVID. Lo demás son circunstancias. Si nos rompemos una pierna, la culpa no es de la administración, es que me he roto la pierna y no me puedo mover. Los actos conmemorativos del Día Internacional de la Enfermera acabaron con la iluminación del color que representa a la profesión en el Castillo de Santa Bárbara y en el Molí del Real en Elche.